Nada, él ha sido un muchacho de casa, justamente él ha estado prendiendo su negocio de mi mamá, vendía picarones, papas rellenas. Ana González no entiende por qué su hijo, Oscar Antoni Sakiray González, de 18 años, fue asesinado de un certero a lazo en la cabeza, en el exterior de un bar del sector Víctor Raúl, de El Porvenir, a pocas cuadras de su casa y de la base del de Pincrieste. Ha sido una persona tranquila, él trabajaba de albañil, de zapato, de todo, ha sido un obrero. Según los testigos, la víctima habría sostenido una discusión con uno de sus acompañantes, además su amigo, quien tras la riña se retiró y minutos después regresó armado con una pistola para cobrar venganza. Llegó cadáver a la sala de emergencias del Hospital Belén. En el mes de octubre, Oscar se iba a convertir en padre de una niña. Su esposa, de 16 años de edad, de iniciales JGR, asegura que hasta le ayudaba a su abuelita en la venta de picarones para conseguir dinero para los gastos del parto. Sí, él decía que todo iba a estar bien, que tenía trabajo para varios meses, íbamos a estar bien, que nada nos iba a faltar. Todo fuimos un día antes a comer, todo hablábamos, me abrazaba, me besaba mi barriga, todo. Después me enteré ayer que lo ha pasado esto y después no sé nada más. La policía está tras los pasos del asesino. Los deudos aseguraron que no descansarán hasta alcanzar justicia.